Si piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me voy Personas como tú salen sobrando, no quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo, la culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado, cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Necesitas un hombre que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Jamás pensé que amarte fuera malo, la culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado, cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Necesitas un hombre que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Y esa es la que me va a caer Y esa es la que me va a caer Y esa es la que me va a caer Y esa es la que me va a caer